en donde Emelec perdió toda posibilidad justamente contra el Deportivo Cuenca que ese día ya matemáticamente logró mantener la categoría tenemos que en el Emelec hubo una muy fuerte banda derecha en el primer tiempo para reforzarse un poco más la izquierda y me apena decir, voy por lo único negativo tener el primer expulsado una jugada sin historia porque yo creo que a los ganaderos los tocan, los manosean les hacen de todo y hay que aguantar porque el árbitro normalmente ve la reacción casi nunca ve a los dos son pocas las veces que los árbitros se echan a los dos porque ve quién comenzó y quién sigue normalmente su mirada se queda con el manotazo, el codazo, el puñetazo el puntapié por responder alguna agresión o alguna especie de buscar molestarlo además que no era para tanto la reacción del muchacho cabeza porque nomás le tocaron la nuca no es que le hicieron una agresión lo tocaron como diciendo tranquilo que yo estoy aquí, vacilándolo y él lo sintió como una especie de agresión y tuvimos ese expulsado realmente que no lo merecía ni Embelec ni el propio cabeza que está peleando un puesto con Barceló que acaba de hacer un gol de taco muy bueno en este partido y que significó la tercera conquista de la escuadra de Embelec conquista que creo que le solucionó cualquier problema porque iba ganando 2-1 al llegar al 3-1 el Cuenca se sintió impotente se sintió muy poco fuerte para la posibilidad de remontar y sinceramente allí creo que el mismo que a veces el Embelec perdió para los próximos partidos un jugador en el cual cifra esperanzas en el que hay una carrera por el 9 yo hasta tengo una esperanza de que juegue con doble 9 en algunos partidos bueno, cabeza al menos en el cuarto de hora que le dieron no lo supo aprovechar porque casi enseguida estuvo del 28 al 34 lo echaron estuvo solo 6 minutos en la cancha un récord negativo para él y seguramente lo van a leccionar sus profesores, sus técnicos en este en este lapsa, ¿no? que le queda de no jugar por su expulsión realmente empiezo por lo negativo porque si hay cosas positivas mis compañeros han escogido a a gracia una novedad este año en Embelec que de entrada se ha visto yo estoy en un panel de Nueva York que siempre me escribe ¿qué te parece el Roberto Carlos ecuatoriano? no, la verdad es un tipo fuerte de ya algunos años no es que es jovencito ya tiene algunos años en primera ya ha llegado el Embelec para resolver algo que al Embelec le ha causado demasiados problemas en este tiempo ir pasando los nombres para sustituir a Bagui el de Borbón Esmeraldas es un es un jugador es un jugador ya de muchos años y que parecía el hombre de Acero porque nunca se lesionaba le llegó una lesión hace un par de años y de ahí ya no ha vuelto a ser el mismo han pasado un desfile de jugadores entre los cuales vio uno muy bueno hoy en el triunfo del Delfín José Hernández pasó totalmente inédito por el club por Embelec y ese es el mérito de gracia en la ronda de amistosos y en esta primera fecha se dirige como uno de los principales y también es muy buena noticia para el país futbolístico y para el Embelec incluyendo que Dixon Arroyo ya sea un indiscutible ya incluso la afición habla bien de él hoy día hizo muy buenas cosas Dixon Arroyo